Los airdrops han llegado en este 2024 para quedarse. Ahora todos los proyectos y gran parte de los proyectos exitosos están regalando parte de sus tokens a las comunidades y existen distintos tipos de requisitos que cada uno de los solicitantes al airdrop deben cumplir o deberíamos de cumplir para poder ser elegible a más proyectos que nos regalen criptomoneda gratis. Dentro de esos requisitos tenemos por ejemplo el de Gitcoin. Es algo que no mucha gente habla y es algo que no está muy presente en los videos o en algunas informaciones pero puede ser un requisito indispensable para otros proyectos en el futuro y si tú puedes en este momento ya tener parte de esa tarea ya lista pues muchísimo mejor, ya no tienes que hacer más nada en el futuro. Gitcoin es una prueba de humanidad ante las actividades Web3 tal cual como lo dice ahí, es como un pasaporte, una identidad, una medalla que te identifica tu wallet o que identifica tu actividad como un ser humano auténtico. Y este protocolo que estás viendo en pantalla es uno de los más importantes en los cuales grandes proyectos han puesto como requisito de que hayamos pasado algunas tareas en Gitcoin. En este video entonces vamos a ver cómo podemos hacer algunas tareas en Gitcoin para poder ser elegibles a futuros airdrops que vayan a solicitar este proyecto como tal como un aval para que nos puedan dar esos tokens. Y además en este video te voy a mostrar un airdrop que como requisito indispensable tiene haber pasado unas pruebas aquí en Gitcoin. Así que quédate hasta el final para que lo puedas ver completo y puedas participar en ese airdrop. Por supuesto antes de comenzar suscríbete a este canal si todavía no lo estás. Mi nombre es Carlos y llevo más de 10 años enseñando sobre criptomonedas completamente gratis. Deja tu me gusta por aquí si este video te ha resultado útil, lo aprecio muchísimo. Muy bien, vamos a comenzar en este caso con Gitcoin. Vamos a ir a la página web, te voy a dejar el link en la descripción de este video y vas a tener que iniciar sesión con tu billetera en Ethereum. En mi caso yo voy a utilizar True Wallet para este ejemplo, así que yo le voy a dar clic donde dice True Wallet y aquí puedes ver los permisos que piden, ningún permiso extraño, conectamos. Luego de eso tendremos que firmar con nuestra billetera y le damos clic en confirmar. No te preocupes, el proyecto es 100% seguro. Bueno, un 99% tomando en cuenta que nada en internet es seguro. Ok, uno de los pasos siguientes es que tenemos que probar nuestra verificación de privacidad. Esto es importantísimo que lo hagas, así que vamos a darle clic en Next. No le vayas a dar Skip for Now porque la idea es que pases todas estas capas de seguridad, vamos a decirlo así. Esto lo que va a hacer ahora es darte una puntuación en base a tu nivel de actividad en el ecosistema web 3. A mayor puntaje tengas en Gitcoin, pues vas a ser más elegible a airdrops, invitaciones de wireless, preventas, entre otras cosas. Por eso es muy importante que pases este checklist, por decirlo de alguna forma. Damos clic en Next. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic en Verify Stamps. Esperamos. Aquí puedes ver que en mi caso, por mi actividad en la web 3, con esta billetera en particular, ha encontrado estos stamps. Ok, aquí me dice que tengo al menos un NFT, que he interactuado con ZK Sync. Aquí, por ejemplo, que he sido un entusiasta Ethereum, Pioneer, etcétera, etcétera. Y también que he obtenido un trust scan de non-civil. Ok, non-civil, por cierto, y muy importante que la wallet que ustedes tengan o las wallets que ustedes tengan sean non-civil. Civil, para la gente que no sepa, es una etiqueta muy mala y negativa que le ponen algunas billeteras y algunas direcciones. Que significa que son personas que crean multi billeteras o multi cuentas para farmear airdrops. Y este tipo de etiquetas que han registrado en la blockchain, ok, y están muchas veces ligadas también al dispositivo al cual se crean, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando ustedes hagan airdrops sean los más sinceros posibles para que no sean civil. Si tienen específicamente esa NFT, esa autenticación de Trustalab, por ejemplo, que no es una civil account, excelente. Recomiendo hacer este proceso, por cierto, con una billetera con la que lleves tiempo usando. No con una billetera nueva desde cero que tengas porque no va a servir de nada. Lo puedes hacer igual, pero la idea es que utilices la billetera más vieja que tengas. Antes de continuar, quiero decirte que este proceso es importante que lo emplees con la billetera de Ethereum con la que más tiempo tengas transando o que más tiempo tengas haciendo actividades web 3. Si has realizado alguno de los airdrops que tengo en mi canal de Telegram que está en la descripción de este video, seguramente ya habrás interactuado con ZKZin, ya habrás recibido algunos airdrops. Por lo tanto, esa billetera que ha recibido airdrops, esa billetera principal con la que ha hecho las actividades de mi canal, por ejemplo, en estos videos y en el canal de Telegram, seguramente ya tengas un muy buen puntaje para luego recibir airdrops futuro con Gitcoin. Entonces, ahora que eso está listo, vamos a darle clic en Confirm Stamps. Ahora, como puedes ver, mi billetera, a pesar de que ha tenido bastantes transacciones, no es una billetera del todo antigua. Yo tengo una billetera muchísimo más antigua, pero que la tengo vaciada por razones de seguridad y no la estoy conectando a ningún sitio. Pero esta billetera que sí tiene bastante actividad, fíjate que sacó un puntaje de 13.77. Lo importante acá es que acumules un puntaje superior a 20. En mi caso, mi puntaje es inferior a 20, por lo que tengo que hacer actividades adicionales para subir ese porcentaje, ese puntaje, mejor dicho. Para subir ese nivel de puntaje y llevarlo a 20, lo que tengo que hacer es agregar etiquetas o agregar stamps. Yo le llamo etiquetas a la billetera, que son como identificadores que se pegan a tu wallet para decir que es única. Y lo que tenemos que hacer es agregar esas etiquetas conectando nuestra billetera a cualquiera de estos sitios. Por ejemplo, también conectando nuestra billetera, conectando nuestro LinkedIn, nuestro Proof of Humanity, nuestro Lens Account, etcétera, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que siempre participen en la de Gitcoin. Gitcoin es un proyecto, por cierto, también que acepta donaciones, que donaciones que no son retribuibles. Es decir, que tú por haber donado no es que te van a dar algo a cambio, sino que tú estás donando y ya está de buena fe. Esa donación que tú haces a través de criptomonedas te cuenta como puntaje para el ecosistema de Gitcoin como también para futuros e-drops. Entonces, mi consejo es que dones una cantidad de dinero. Ya te voy a explicar cómo se hace. En este caso, voy a seleccionar la de Gitcoin, que es la que me interesa, y le doy clic. Puedes ver que me abre esta ventana y me dice que uno de los requisitos para obtener esta cantidad de puntos es que yo haya contribuido. Por ejemplo, he contribuido una vez. Ellos le llaman grant, como haber contribuido en proyecto. Y he contribuido con al menos 10 dólares. Si he contribuido con al menos 100 dólares, fíjate que también me dan una cantidad de puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, como puedes ver, no tengo ningún punto, es visitar la página de participación de Grants. Para eso le damos clic aquí arriba y nos lleva a una página nueva donde vamos a poder hacer esa donación. Una vez que estemos dentro de la página, lo que vamos a hacer es irnos donde dice aquí Grants. Y vamos a darle clic donde dice Discover Grants para encontrar proyectos que requieran o que quieran alguna especie de fondeo. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es buscar darle clic donde dice Donate to Projects y ahí te van a aparecer los proyectos con los que puedes empezar a donar. En este momento solo hay dos, pero a lo mejor cuando entres en este video en cualquier época del año, siempre van a haber proyectos que requieran donaciones. En este caso yo voy a donar en cualquiera de los dos, realmente da igual. Voy a darle clic en este y le doy clic en Donate. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic en Conectar billetera. Ok, ya he conectado mi billetera en este caso y aquí me aparece el puntaje, como puede ver, 13 y pico, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar cualquiera de estos proyectos. En este caso voy a seleccionar el de Su Salud Taiwan. Aquí puedes leer más sobre el proyecto, más o menos qué es lo que van a hacer cuando recauden X cantidad de dinero, etc. Ustedes también podrían plantear su proyecto acá, por cierto, se verá bastante bien. Pero obviamente tienen que hacerlo muy, muy bien para que puedan aparecer en Gitcoin. Entonces le vamos a dar clic donde dice Add to Cart. Una vez allí en el carrito, aquí colocamos la cantidad de Ethereum que queramos colocar. Por ejemplo, en este caso aquí nos dicen de que la contribución se tiene que hacer directamente en la red de Optimist. Una vez que has seleccionado el proyecto que quieres hacerle, en este caso, una donación, vamos a darle clic donde dice Submit Your Donation. En este caso yo seleccioné uno que está en ZK Sync, así que bueno, yo sí tengo fondos en ZK Sync, check out. Ahí puedes ver la transacción, disculpa que se vea como volteado, pero es la cámara. Pero ahí está la transacción porque yo lo tengo por Wallet Connect. Le doy clic en Confirmar y ya se verá confirmada en este caso la transacción. Listo, como puedes ver, ya hice la contribución. Ahora puedo ver aquí, asegúrate de que aparezca la contribución en esta parte de aquí donde dice Project y tal. Hablan más o menos cuánto diste de contribución. Aquí estoy haciendo otra donación, por cierto. Es recomendable que hagas múltiples donaciones de al menos 10 dólares para que acumules como 20 por allí. Y si puedes hacer una de 100, puedes muchísimo mejor. Y el otro consejo que te voy a dar es que trates de conseguir al menos un proyecto que reciba financiación a través de la Ethereum MyNet. Importante. No me pregunten por qué, pero siento que es muy importante que ustedes tengan al menos una transacción de donación en la red de Ethereum. Entonces vamos a darle clic en Submit Your Donation, Checkout. Ahí pueden ver los fees, prácticamente se me van 32 dólares, pero bueno, ni modo, hay que hacerlo por el bien de los e-drops. El siguiente paso, uno de los proyectos que también te voy a recomendar muchísimo aquí en Gitcoin que puedas en lo posible participar es este que se llama HoloNim. Este te va a permitir acceder a diferentes e-drops, tal cual como estás viendo por aquí. Entonces vamos a mintear un Holo, que es como un NFT, que sirve de credencial de que somos efectivamente personas reales y no bots. Ahora vamos a darle clic aquí en Verify Now. Vamos a, en mi caso voy a utilizar Wallet Connect. Para este caso vamos a necesitar de dar nuestro DNI, en este caso otro número de teléfono. De todas maneras, si eso te preocupa, esto es 100% anónimo. Aunque esto no se entera ningún gobierno ni nada por el estilo, solamente para que ellos sepan de que eres real. Entonces en el caso, por ejemplo, del número de teléfono, seleccionamos una de las tarjetas, en este caso Phone, y le damos clic donde dice Verify. Le damos clic en Continuar. Aquí hay que pagar un pequeño fee en Ethereum, como puedes ver, le damos clic en P. En este caso se utiliza la red de ZK Sync, si mal no recuerdo, entonces tienes que tener unos Ethereums en la red ZK. Lo que tienes que hacer es comprarlos y enviarlos a través de la red ZK a tu wallet de Metamask o a la wallet que tengas en tu móvil o en la computadora. Una vez que pagas la comisión, entonces ya seleccionas el país donde estás y verificas el número de teléfono. Listo, una vez que ya lo hemos hecho, pasado el número de teléfono, vamos a darle clic donde dice Continuar, Comintear SBT. En este caso selecciona la billetera que te interesa recibir el SBT, puede ser cualquier wallet, pero lo importante es que sea la wallet principal. Clic en Get SBT y confirmamos porque es un SBT, es un token que no se puede transferir ni nada por el estilo y va a estar atado por siempre a esta dirección. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es darle clic en Done. Ahora vamos con el de Gobierno, que en este caso puede ser una cédula de identidad, un DNI, un NIE, como quieras, y sigamos los pasos. En caso de que te dé error o en caso de que no tomes tu número de identificación o algo por el estilo, ellos te devuelven el importe total que has gastado en Ethereum. Así que no pasa nada en caso de que tengas un error, de que vayas a gastar muchísimos Ethereum o algo por el estilo, porque te lo van a devolver si no es éxito. Esta verificación la tienes que hacer a través de tu teléfono porque tienes que tomar una foto a tu carnet y todo eso. Ya yo lo hice, como puedes ver, y le doy clic en Continuar. Ahora, vinteo el SBT, selecciono la billetera conectada y le doy clic aquí. Y listo. Después que hayas pasado la verificación, le das clic aquí donde que ya te aparezca, por ejemplo aquí en Government ID, ya tengas la proof aquí. Asegúrate de que cada uno de ellos ya tenga el proof. Entonces ahora lo que vas a hacer es darle clic aquí en la flecha y vas a iniciar sesión y vas a crear tu cuenta en Silk. Después que verifiques tu cuenta, le damos clic en Done. Esto es a través de correo electrónico. Y puedes ver que ahora esa cuenta que te has creado es como una especie de billetera. Esta billetera te va a permitir recibir airdrops de este proyecto. O sea que ya estás listo para recibir también airdrops a partir de aquí de Silk. Fíjate que ahora ya tenemos aquí los cinco puntos. Ya me estoy acercando los 19.85. Ya falta que se valide nada más la transacción de Gitcoin y listo. Listo, como puedes ver ya alcancé el puntaje mínimo que era de 20. Ahora tengo 23.54 y ya estamos listos para optar por el siguiente airdrops. Ahora que hemos pasado la verificación de Gitcoin y ya tenemos más de 20 puntos, podemos aplicar ahora a este airdrop que pide como requisito tener más de 20 puntos en Gitcoin. Y se trata de este proyecto que se llama Avail Tools de Goldberg, que es una Tesla nueva. Lo que tenemos que hacer es crearnos una billetera y crearnos una cuenta. Te voy a decir paso a paso todo lo que tienes que hacer. Vamos a irnos aquí donde dice cuentas y le damos clic en cuenta. Ahora vamos a darle, después de eso le vamos a dar clic aquí en donde está este account y te va a aparecer una frase semilla que tienes que guardar para crear la billetera en este ecosistema. Aquí te va a aparecer o te va a crear una nueva dirección que la tenemos aquí arriba. Y vamos a ponerle un nombre a la cuenta, en mi caso le voy a poner Cryptorel y le pongo una contraseña. Después de eso le damos clic en siguiente y te va a mostrar una información confidencial que en este caso no la voy a mostrar y lo que tienes que hacer es seguir el siguiente paso. Después te va a pedir que descargues este archivo JSON que es como un archivo de recuperación. En este caso guárdalo en tu computadora y lo guardas en un pendrive en un sitio seguro y le damos clic en guardar. El siguiente paso va a ser unirnos al servidor de Discord. Importante que estemos aquí adentro para recibir un futuro airdrop. Una vez que estemos dentro de su servidor le damos clic aquí donde dice completado, leo las normas, le damos clic en enviar. Después de que hayamos aceptado las normas nos venimos al verify y seleccionamos aquí las instrucciones, leemos las instrucciones que en este caso nos dice que tenemos que verificarnos con double counter. En este caso me llegó un mensaje privado de precisamente esta cuenta. Aquí nos aparece el mensaje, le damos clic donde dice click me to verify. Confiamos en esto, visitar sitio. Tenemos que esperar que esto pase y listo, ya podemos regresar al servidor. Asegúrate que ya estés en el servidor y te aparezcan todas las secciones de ese servidor para que estés listo. Como dato curioso también puedes unirte a mi servidor de Discord que va a estar en la descripción de este video. En este servidor de Discord tenemos aquí ahora unas nuevas reglas y cosas que vamos a estar haciendo muy interesantes. Esa sección nueva que te estoy hablando se llama GenCal y está únicamente en mi servidor de Discord porque no la puedo colocar en Telegram. Así que si te interesa tienes el link en la descripción de este video. Después de que te hayas unido al servidor de Discord ahora lo que vamos a hacer es irnos al siguiente link que vas a encontrar en la descripción de este video. Todo esto está en la descripción de este video. Vamos a conectarnos ahora a este nuevo sitio que se llama Avail Clash, conectar billetera. En este caso voy a seleccionar la de True Wallet. Asegúrate de conectarte con la misma billetera con la que hiciste todo el proceso de Gitcoin. Aunque no puedes conectar billeteras diferentes aquí. Vamos a darle clic donde dice submit Gitcoin passport. Listo, una vez que ya está listo, ahora conectamos el Discord, autorizamos. Después que envías el passport le damos clic donde dice dar role, hit role a este botón y listo. Después que obtengas esa verificación ahora nos venimos al Discord de Avail. Nos venimos a esta sección que dice Goldberg Fawcett. Ahora aquí en esta parte en el mensaje escribimos slash y escribimos deposit. Esta sección que dice deposit address. Ahora la dirección que vamos a poner aquí va a ser la dirección que nos dio en uno de los primeros pasos donde creamos nuestra cuenta. En este caso tienes que volver de nuevo a la página inicial de AvailTools y puedes ver que aquí tenemos nuestra billetera. Vamos a copiar la billetera aquí o le damos clic en copiar. Nos venimos aquí a la wallet, a la dirección en Discord. Pegamos esa dirección y ahí nos dice que está enviando. Eso sí, va a tomar un tiempo porque obviamente estamos en testnet y las testnet son muy lentas en algunos casos. Después de que hagas ya ese proceso, puedes reclamar la fauce. Lo ideal es que lo hagas cada tres horas. Es decir, cada tres horas te vienes al servidor de Discord y envías la misma dirección y lo haces, lo repites cada tres horas la cantidad que puedas. Y eso te van a estar enviando a esa dirección. Te van a estar enviando unos AVL tokens que son del propio ecosistema de Avail, que es el proyecto que estamos haciendo en la hidro. Listo, como puedes ver, en este caso ya a mí me enviaron unos AVL y puedes verificar cuando te los envíen. Si te metes en la página de AvailTools, puedes ver que ya me enviaron, aquí tengo unos cinco AVL. Lo ideal es que hagas esto cada tres horas. Lo otro que puedes hacer también opcional es participar en la gobernanza. Para eso lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Governance y le damos clic donde dice Tesorería. Una vez aquí seleccionamos a cualquier usuario, por ejemplo este que se llama Bitcat. Le damos clic donde dice Send y a esta persona le vamos a enviar un AVL. Ustedes pueden enviarlo directamente a mí si quieren, si no quieren enviárselo a un anónimo. Yo le voy a enviar a esta persona esto y le damos clic donde dice Realizar transferencia. Aquí desbloqueamos y colocamos la contraseña que configuramos en el primer momento y le damos clic donde dice Terminar, Firmar y Enviar. Aquí puedes ver que la transacción se está haciendo. Es importante que interactúes con el ecosistema para que puedas tener puntaje de que efectivamente estás teniendo actividad en el ecosistema de Avail. Si quieren enviarme, en este caso unos AVL, de hecho pueden dejar si quieren en los comentarios, dejen su comentario normal y dejen, miren mi nombre de usuario es mi nombre de Avail. No diga el nombre de usuario porque YouTube puede borrar el comentario. Pueden poner Avail y ponen dos puntos y su nombre de usuario que crearon, así entre todos se van enviando AVL tokens. Pero en caso de que quieran enviárselo o que quieran enviármelo a mí y ya está, recuerden que estos son testnet tokens, no me están regalando nada de plata, le damos clic donde dice Accounts, Transferencia. Una vez aquí colocas la dirección, en este caso la dirección también te la voy a dejar en la descripción de este video o puedes colocar el nombre de la cuenta, que en mi caso es Cryptorel. Escribes en mayúsculas, Cryptorel y ahí te va a aparecer la dirección de mi cuenta. Envías la cantidad que quieras, por ejemplo uno y le das clic en Realizar transferencia. Entonces luego de que agotes el saldo, te vienes de nuevo aquí a la Fawcett, hacia el mismo proceso y así sucesivamente. Espero que este video les haya gustado bastante completo, la verdad es un ecosistema muy nuevo, no se está haciendo mucho fomo en las redes sociales, así que es muy bueno que lo vayamos agarrando en este preciso instante. Ya saben que lo importante de estos proyectos es que se puedan tomar mucho antes de que vengan otra gente con muchos más seguidores y empiecen a bombardear el proyecto y ya las cosas no sean iguales. Ya sabes, todos los links están en la descripción de este video, únete a mis comunidades y déjame un me gusta si te sirvió este contenido.